Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos muy rápidamente cómo podemos hacer para desactivar las sugerencias de amistades que nos muestra Facebook. Sabemos todos que Facebook es una plataforma bastante interactiva y cuando intenta enviarnos alguna sugerencia de amistad lo puede hacer desde la misma aplicación pero también nos los puede enviar directamente por notificación a nuestro teléfono móvil sin estar dentro de la aplicación o también nos los puede enviar incluso hasta por correo electrónico. En este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo deshabilitar las sugerencias de amistad que nos envía Facebook. Para esto solamente tendremos que dirigirnos aquí a este icono que tenemos en la esquina sobre derecha, hacemos un clic y una vez que estamos en el menú nos vamos a configuración. Estando en la configuración de nuestra cuenta veremos que tenemos el apartado de preferencias y aquí vamos a buscar donde pone notificaciones. Haremos un clic en notificaciones y verás que te parecen las notificaciones que recibes. Puedes recibir notificaciones de comentario, etiquetas, reclutatorios, etc. Pero las que nos interesa a nosotros son las notificaciones de personas que quizás conozca. Esta es bastante molesta, suele ser bastante molesta y más cuando no lo deseamos. Entonces dice que Facebook tiene permiso para mandarnos este tipo de notificación por SMS, por correo electrónico y notificaciones en tipo de page. Estos son las notificaciones que nos aparecen aquí arriba. También podemos recibirla, lógicamente, de la misma aplicación de Facebook. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a descartar todas estas opciones. Vamos a hacer clic en cada uno de estos interruptores para que Facebook nos tenga la posibilidad de mandarnos las notificaciones de personas que quizás conozcamos, porque no nos interesa. Entonces nada, así de sencillo es deshabilitar las sugerencias de amigos que nos muestra Facebook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.